¿Qué es el estudio de piel? El estudio se realiza a través de un programa informático tratando los puntos que más importa a la gente, que son la sensibilidad, la grasa, la hidratación, la pigmentación y las arrugas. La cosmetóloga va tomando una serie de fotografías y a la vez va haciendo unas preguntas al paciente que iremos respondiendo según su tipo de piel. Al finalizar el estudio, una vez contestadas todas las preguntas, el programa nos determinará qué tipo de cosmético irá bien para ese paciente. La línea de CARI consta de diferentes productos, entre ellos una gama de limpiadores con esfoliante, una gama de serums, otra de cremas y un protector solar. Sabiendo el resultado de los productos que le ha tocado al paciente, el programa nos marcará un calendario de lunes a domingo y nos explicará cómo se ha de aplicar esos productos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!